Música ¿Por qué la gente debe de ver Pollo sin Cabeza? Porque se lo van a pasar muy bien, porque es un tema que, bueno, que pocas veces se ha hablado, ¿no? Que es lo que pasa detrás del fútbol, de la fama, del dinero, desde un lugar cómico y divertido. Y sí, que van a disfrutar y se la van a ver de un tirón seguro, seguro, confío. ¿Definir a tu personaje con una frase? Con una frase. Más cabeza y menos cabeza ahí abajo. ¿Cómo es estar aquí en Málaga, en el festival? Pues siempre una maravilla, mira que la gente, que agradable, que maravilla y, bueno, siempre da mucho gusto. Y el sol y lo rico que se come aquí, maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas gracias, disfruta mucho de la noche, Óscar. Muchas gracias. Muy buenas noches, Javier Gutiérrez. Un placer tenerte aquí, en otra edición más del festival. ¿Cómo estás viviendo la experiencia de este festival de cine? Bueno, pues con mucha alegría, porque yo no vengo todos los años, por desgracia, porque me encantaría venir con trabajos. Y siempre que se estrena un trabajo en Málaga, parece que es como el camino, el viaje de una película. Y yo creo que es una buena piedra de toque, un buen lugar de salida, venir al festival de Málaga. Se reciben las películas con mucho cariño, mucho amor y hay un público excepcional. O sea, que siempre es bueno venir a Málaga. Extraño nuevo proyecto, Honeymoon. ¿Por qué la gente debe de ver Honeymoon? Primero porque me parece una rara avis. Es una peli, no, en serio. Es una peli que mezcla muchos géneros y lo hace muy bien, con lo difícil que es. Mira, es una peli que es thriller, que tiene humor negro, que es un drama, que tiene algo de comedia romántica, en fin, tiene muchas cosas, además de unas poderosísimas interpretaciones de María Vázquez, de Natalí Poza, de Morris, de Fernando Albizu, de Pablo Derqui, grandísimos compañeros y compañeras que están magistrales y que no es nada complaciente. Quiero decir con esto, se necesitan espectadores activos a la hora de sentarse para ver Honeymoon. Creo que si estás atento, vas a pasar un buen rato y te va a hacer pensar. ¿Cómo se te presenta este año, Javier? Bueno, pues bien. Estoy de gira con Los Santos Inocentes, que estuve aquí hace bien poquito, en el Teatro Cervantes, público maravilloso, el del Festival de Málaga de Teatro, también, además del de cine. Estoy de gira con el espectáculo, es una versión de Los Santos Inocentes, la novela del IBEX. Y empezaré en breve una serie para Netflix y tengo pendiente de estreno una run movie que se llama Pájaros, de Pau Durá, junto al gran Luis Zahera. O sea que, muy contento. Muchísimas gracias, disfruta mucho. Espero verte pronto. Muy buenas noches, Braille. Hola. Un placer tenerte aquí. Voy a ser muy breve. ¿Por qué la gente debe de ver El Fantástico Casa de Golden? Pues la gente debe de ver esta película porque es una comedia muy surrealista, muy original, en la que la música es genial, estéticamente está rodada en 16 milímetros en cine, que todos los colores se ven increíbles, y se van a encontrar con un montón de situaciones que no han visto en el cine. Por ejemplo, personas aplastadas por pianos, varias. Bastante guay, ¿no? Muchísimas gracias, disfruta mucho del festival. Gracias a ti, pasadlo bien. Gracias. 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 Gracias.